Ya dejo un mensaje porque yo nunca le he cantado a mi senadora, me ayudan a ustedes, ¿verdad? El mensaje. Mira como ando y bien, mudada en la borrachera, mirada en la predicción. Tú, sólo tú, has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, tú, sólo tú, has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en la borrachera, mirada en la borrachera, mirada en la borrachera, mirada en la borrachera, mirada en la borrachera. Tú, sólo sombra, papá, sombra del mar. Tú, yo sigue por donde quiera con obstinación y por quererte olvidar. Tú, sólo tú, has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Tú, sólo tú, has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en la borrachera, mirada 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 en la borrachera. Tú, sólo tú, has llenado de luto mi vida, abriendo una herida en la borrachera.